¿Por qué la marihuana te está arruinando la vida y tú ni siquiera te has dado cuenta de ello? Pequeño disclaimer, este vídeo va dirigido a las personas que están dentro o que les interesa el mundo de la espiritualidad, de la conciencia. Si no eres de esas personas, no sé qué haces en este vídeo. El consumo de marihuana afecta principalmente a dos chakras de todo el sistema de chakras del cuerpo humano. El primero de ellos es el chakra base, es el chakra de la raíz, que está relacionado con las raíces, el enraicimiento a la tierra, los instintos más primarios y la supervivencia. Y el segundo chakra que afecta, os lo podéis imaginar, es el chakra del tercer ojo, que tiene que ver con las intuiciones, con la conexión, con la esencia de las cosas, la intuición, etc. Antes de nada, aclarar algo súper importante de los chakras. Que un chakra esté más activado de lo normal no es bueno. Porque he escuchado a mucha gente y he visto mucha gente decir Oh, es que yo soy una persona con un chakra del tercer ojo súper activado Y yo te pregunto ¿Y te crees que eres mejor o que eso es algo bueno? Porque no lo es. Cuando uno o más de un chakra está sobreactivado y está descompensado en comparación a los demás Eso lo que provoca es un desequilibrio en todo el sistema de chakras Así que no eres más guay por tener el chakra del tercer ojo más activado Porque si no hay un equilibrio en el resto de chakras, por ejemplo, con el chakra del tercer ojo, sí No hay un equilibrio en el chakra del sacro que están relacionados De nada te va a servir tener esa apertura de visión En este caso podrás ver todas las energías y podrás ver todas las dimensiones que tú quieras Pero quizás no podrás ver cuál es tu propósito de vida, ni tu valor, ni qué haces en este mundo Entonces no te va a servir de mucho, la verdad Dejando esto aparte Normalmente las personas que tienden a fumar marihuana son personas con un gran desequilibrio en el chakra base En el chakra de la raíz, el primer chakra de todo el sistema de chakras Cuando hay un desequilibrio en el chakra de la raíz se puede deber a varios motivos Se puede deber a que está menos activo de lo que debería estar en comparación a los demás Que está sobreactivado, que recordemos que eso no es bueno Que tenga más actividad no es bueno O simplemente que esté bloqueado Normalmente cuando el chakra de la raíz está sobreactivado Esto produce problemas de ansiedad Y esto le suele ocurrir a las personas que, recordemos, el chakra de la raíz tiene que ver con las raíces En el hogar no se han sentido acogidos durante la infancia O tienen algún tipo de traumas infantiles O se han sentido desplazados del clan Y eso lo que provoca, ya que también tiene que ver con la supervivencia y el instinto Es que sean personas que vivan el mundo y la vida como un peligro Por lo tanto eso lo que hace es que vivan en un constante estado de supervivencia De sobreactivación de este chakra Y son ese tipo de personas que viven en modo fly or flight Están a la espera, no pueden relajarse ni un momento Porque no se han sentido protegidos o no se han sentido integrados en su familia y en su clan Cuando eran pequeños, por lo tanto viven en estado de supervivencia constante Eso lo que hace es que el chakra raíz se sobreactive Y cuando el chakra raíz se sobreactiva lo que produce es mucha ansiedad Aquí es cuando interviene el consumo de marihuana Y aquí también se le da una explicación Por qué es en la adolescencia o en la pubertad Cuando la mayoría de gente empieza a fumar marihuana Es esa época en la vida en la que las raíces y tu relación con el hogar y con la familia Se tambalea un poco, tienes que buscar tu propia identidad, etc La marihuana lo que hace es Relentizar esa sobreactivación del chakra raíz Es decir, el chakra está super sobreactivado Entonces lo que hace la marihuana es ralentizarlo, calmarlo Es por eso que la gente con mucha ansiedad fuma marihuana Porque realmente tiene un efecto en su chakra base que está sobreactivo Ahora estaréis pensando Bueno, entonces si este es el caso La marihuana no te está haciendo ningún daño ni te está arruinando la vida Te está sanando Sí, pero no Imaginaos que os hacéis una herida Y con la herida me refiero a eso Es como una metáfora a una herida emocional de la infancia O familiar o lo que sea De cualquier tipo de abuso O de problemática dentro del clan Y os hacéis una herida Os caéis y os hacéis una herida en la pierna Y lo que hacéis a continuación es tomar analgésicos para calmar el dolor Pero la herida no la tratáis en sí Solo hacéis que tomar analgésicos y calmantes y demás Como no estáis tratando esa herida en sí Ni la estáis sanando, ni la estáis desinfectando Ni la estáis curando Esa herida se va empeorando con el tiempo Se va infectando y se va haciendo más grande Cada vez tomáis más analgésicos Tomáis más calmantes El dolor va aumentando Y cuanto más dolor Más calmantes y más parches Tomáis Realmente eso es lo que hace la marihuana Con una persona que la toma por problemas de ansiedad O de hiperactividad Hay una herida ahí Hay un origen de esa ansiedad Hay un origen de esa inestabilidad Hay un origen de ese estar en modo de supervivencia Constantemente ante la vida Porque nunca sabes dónde va a venir el ataque Porque no has tenido una seguridad intrafamiliar en tu infancia Que te permita vivir en un mundo en el que te sientas seguro y protegido Puede aparentar que te está ayudando Pero es tomar un analgésico constantemente sin tratar esa herida Volviendo al tema de los chakras Y de cómo funciona la sobreactivación y todo eso También estaréis pensando Si te ayuda a regular el funcionamiento de los chakras Tampoco es que sea tan malo Independientemente de que cures tu herida interna y tal No No Tú puedes tener uno, dos o tres chakras equilibrados Pero si el resto de chakras están desequilibrados o desfasados o bloqueados De nada te sirve Se te queda estancada la energía en un lado o en otro De nada te sirve El único equilibrio sano es que estén todos más o menos armonizados Para que la energía pueda fluir Imaginaos, esto es algo que estaba pensando el otro día mientras cocinaba pasta Ponéis la olla a hervir y ponéis la pasta dentro Encendéis el fuego al máximo El agua se va a desbordar y se va a quemar y no se va a hacer bien Si por lo contrario ponéis el fuego muy, 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 muy bajo Esa pasta va a estar cruda y no se va a poder comer Esto es lo que sucede con la marihuana y con el chakra de la raíz Comerte esa pasta pensando que está buena Pero no está buena No tienes la referencia del equilibrio Lo único que tienes es una referencia de contraste Y como el contraste totalmente opuesto a algo es la sobreactivación Tú te crees que todo lo contrario es lo mejor Y no es lo mejor Lo mejor es que esté en un estado regulado, intermedio Pero como nunca has conocido eso ¿Cómo vas a saber que la pasta se tiene que cocinar así? Y que está buena así y no cruda Ahora vamos a hablar del chakra del tercer ojo Porque ahora mucha gente vendrá a decirme Sí, pero la marihuana despierta mi imaginación Y despierta mi intuición Y despierta mi visión Otra vez Sí, pero no Si no tengas el chakra del tercer ojo activado o sobreactivado Si no está igual de activado o si no hay un equilibrio en el resto del sistema de chakras Eso no te sirve de nada Y aunque es verdad que la marihuana te active y te despierte el chakra del tercer ojo Si no hay un correcto enraizamiento Si no hay un correcto funcionamiento del chakra raíz Que lo que hace la marihuana cuando fumas es esa tensión que hay ahí La disuelve y te vas volando Te desenraizas del suelo y de la realidad Entonces no hay una energía O sea, el prana o el chi o la energía vital Como quieras llamarlo Eso no circula Eso no circula Tiene que llegar a la tierra y volver a subir Y volver a bajar y volver a subir Eso no circula Entonces, ¿qué te va a llegar aquí? Ahora les explico qué es esa sobreactivación que siente la gente cuando fuma marihuana La marihuana no te conecta con tu ser superior O no te conecta con la fuente No hay esa circulación del prana, del chi o la energía vital Por lo tanto, ¿qué es lo que te conecta? Te conecta con la vibración de la marihuana en sí Todas las plantas tienen una vibración Todas las plantas psicoactivas tienen su propia vibración Cuando tú fumas marihuana Realmente con lo que estás conectando es con la vibración de esa planta Pero no estás conectando con algo tuyo O con tuyo superior O con una conciencia más elevada O más expansiva Estás conectando con la conciencia o con la frecuencia vibracional de la marihuana Es por eso que en muchas culturas mucho más antiguas y con una tradición mucho más extensa del consumo de cannabis Realmente adoran la planta como si fuera un dios o una entidad en sí Porque en realidad lo es Porque tiene su propia frecuencia vibracional El chakra del tercer ojo Si no hay una raíz En correcto funcionamiento Es decir, el chakra base, el chakra raíz Que es el chakra que principalmente afecta la marihuana No puedes ver más allá de lo que no sea la frecuencia vibratoria de la marihuana en sí No afecta de la misma forma el chakra del tercer ojo que el chakra de la corona Que el chakra de la corona es el que te conecta realmente con tuyo superior O tuyo auténtico O como quieras llamarlo Como que se queda aquí en el tercer ojo Y se acumula aquí Y de aquí no pasa Por lo tanto, esto de que la marihuana se usa como una herramienta de expansión de conciencia No No, no te está expandiendo tu conciencia Te está conectando con la conciencia de la marihuana Pero no con tu esencia, tu conciencia propia Probarlo con un uso muy limitado Si te puede abrir puertas Que tú antes no habías descubierto O si que te puede servir de un poco de analgésico para esas heridas internas Pero realmente el uso reiterado lo que hace es afectar al sueño Y hay muchas personas que dicen Y he leído por ahí Que es bueno para conectar el estado de vigilia con el estado del sueño Eso es mentira Porque fijaos lo que le sucede a una persona que fuma marihuana de forma retirada No recuerda los sueños O no consigue contactar con su subconsciente Entonces, si no consigues contactar con tu subconsciente Ni con lo que está pasando contigo a nivel interno ¿Cómo puedes decir que te está expandiendo la visión? No tiene sentido ¿Te desordena el sueño? Volvemos a lo mismo con lo que sucede con el chakra raíz Te desconectas de tus propias raíces Y luego no recuerdas los sueños Y no sabes lo que está pasando con tu subconsciente ¿Cómo puedes conocerte a ti mismo? ¿O cómo puedes reconocerte tus propias heridas? Por mucho que haya gente que diga que es una herramienta de expansión No lo es Un uso reiterado o un uso sin consciencia de tus propias heridas Ni de el por qué realmente estoy consumiendo esto Ahí no hay evolución y ahí no hay consciencia Y ahí no hay espiritualidad Y ahí no hay nada Os lo digo en serio Si pudieseis ver lo que Literalmente ver, me refiero Lo que hace la marihuana O otro tipo de sustancias Con un uso de forma reiterada En el cuerpo energético Si pudieseis verlo con vuestros propios ojos Es que no volveríais a fumar en vuestra vida En fin, esto ha sido todo Espero que os haya interesado Recordaos suscribiros si os gusta mi contenido Y no sé, si veis mis vídeos y aún no os habéis suscrito ¿Qué hacéis con vuestra vida, por favor? Darle a me gusta si os ha gustado Compartirlo si creéis que esto le puede interesar O le puede ayudar a más gente Podéis comentar qué os parece Podéis comentar dudas Podéis comentar sugerencias Yo puedo hacer vídeos sobre aquello que os interese Y nos vemos muy pronto